¡Suscríbete al canal! Si me llega la encanara y morena Si me llega la encanara y morena Que sufra, que sufra y tenga paciencia Hasta cumplir la condena y morena Le tengo dicho a mi negra y morena A mi negra le rito Allá va, ya va, si caigo en cana Que me lleven puñero La sobre cama y morena A mi negra le rito Si caigo en cana y morena La sobre cama, si Allá va, ya va, yo soy monrero No te meto la puta Saco dinero, ay morena Yo soy monopastino Allá va, ya va, salvo al camino